muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo soy JavarLux estamos de vuelta en Honkaist Array recuerden que en la descripción estará el link a mi canal a mi servidor de discord donde podrá hablar conmigo o con otra gente de momento está más orientado para destiny pero no se preocupan el cerebro es para cualquier cosa están hay uno para los que me interese de destiny están los que puse en los bots para que digan los sectores perdidos los reseteos y demás así que nada 190 no tengo no tengo idea porque me habrá mentido no 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 No, no hay nada. ¿Dónde vas a ir? Sí, es verdad. Tansu tiene que estar en el barco de la medicina. Vamos a darles a que nos ayudemos. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que estás desesperada. El pelear con Danchu no sé qué va a pasar. Si la vamos a matar. Y dejar ir. No quiero matarla. No sé si dejarla ahí también para llevar a su muerte. Puta madre. No sé si dejarla ahí también para llevar a su muerte. El demonio del arquero no es benevolente pero tampoco es malvado. Es lo mismo con la Santos Medicus. No es mala pero tampoco es buena. Los leones son entidades que representan un algo. Pero ese algo no es bueno ni malo. Solamente es. La destrucción no es buena. Tampoco es mala. Obviamente para el que la sufre es malo, ¿no? La destrucción es destrucción. La plaga es la asedora de la plaga. Es la asedora de la plaga. Trae inmortalidad y la, la, la. Pero no lo hace con la intensidad. Cabe que sí lo hace, ¿no? Pero es algo viciado. Es su propósito, su objetivo. Es su ser. No es, no está siendo la de malvada. Tampoco de benévola. Es su ser. Nosotros encasillamos las cosas para que nos sean más fáciles. Y elegir un bando así. A los leones. Saben que en este caso a los leones se los... Worshipedan o... ¿Cómo se llama? Worshiped... Se los alaba como dioses. Pero hermana... En el capítulo 3 le estaba sintiendo pena. Me encantaría que haya una opción de agarrar... De tenderle la mano. Que sienta la mano. Y que, por lo que, pasar su mano por nuestro rostro y demás. Para que se haga una imagen mental y tal. Le estaba haciendo una historia en la mente, ¿no? En la cabeza. Qué pena. Pero nunca me viste. Teto que lo que estaba sintiendo. Fue todo la appeal. Por favor, nosшей a dicho para a nuestro nuevo museo. No, 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 no. Me encantaría que llegas a un acuerdo o algo así mutuo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Hay quien diga No, ahí ya no No, 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 no No, no, no No, 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 no A ver si lo mato Perfecto Vamos, mire con pesas de nivel 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 Tiene un sentido de... Tiene un sentido de... Oip, vamos, mire con pesas de nivel Ah Se consigue en algún lado Ok Donde se consigue Antimateria Ah no, claro, acá es Necesito conseguir un montón de estos Vamos a hacerlo, 30, 40 No 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 Es un montadito Ah, esto está ok Un botón que es para ver un montón de cosas Bueno Eso es todo por hoy gente Espero que les haya gustado Y de ser así nos veremos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós